Hay gente que se pregunta, Ricardo, ¿quién es Valeria Rollero? Ayúdame, por favor. Bueno, Valeria Rollero es una joven, ¿no es cierto?, que alborota a la selección. Es una chica hermosa. Es una chica de una figura de infarto. Pero, ¿quieren saber quién es Valeria Rollero? ¿Quieren saber? A ver, ¿quién es? La que supuestamente se especula a través de una foto que se ha visto en una reunión, un almuerzo con Miguel Trauco. ¿Quieren saber quién es, compañero? Sí, 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 Ricardo. Por favor. ¿Esta niña desconcentra la selección? Ahí está, vamos a ver. Pita y alborotazo. Su nombre se escucha más que estrategias, convocados, equipos y hasta del mismo Gareca. Y cómo no, su nombre se mezcla entre los calores de los camerinos. Su rostro se desliza por la humedad de un balón disputado. Su figura gambetea por las canchas donde no hay primeras ni segundo tiempo. Si no, recorre el sístole y diástole de varios corazones de la blanquirroja. Tiene hinchas, pero no es de la selección. Su nombre, Valeria Rollero, es influencer, un oficio millennial que frisa con el escándalo. Lleva la 22 en el cuerpo, alma y en años. Esa hijada de Jefferson Farfán vive en Europa, Alemania, aunque se le ha visto por Italia junto a Miguel Trauco, quien ya dijo estar separado porcia. Pero la modelo conoce más los secretos de la selección, como si fuera una moderna Marilyn Monroe, los secretos de la CIA. También, tiempo atrás, estuvo con Anderson Santamaría. Sí, un tórrido romance que gambeteaba por las sombras de la sospecha y de la intriga. Pero estuvieron. Pero no fue el único privilegiado. Antes que se le vincule con Trauco y Santamaría, estuvo con Jordi Reina también. También, cábala o maldición, nadie como los futbolistas que son más cabuleros que viejas gitanas. Y tal parece que, sin saberlo, quizá hayamos encontrado a la chica de la buena estrella. Eso lo veremos cuando empiece a latir a mil los corazones de los seleccionados por las clasificatorias. Aunque tal parece que, al menos uno, ya comenzó su propio partido. Primero estuvo con Jordi Reina, luego salió con el chico Santamaría, Anderson Santamaría. Y ahora se dice que es con Miguel Trauco. No creo que cambie el rumbo de nuestras vidas ni la selección gane el día jueves. Pero, Reinaldo dos Santos, ¿tú qué ves? ¿Hay una relación ahí entre Valeria y Miguel? ¿Sí o no? Carloncho, casi no te reconocí. Pensé que eras el estilista del programa. ¿Cómo estás? Estoy en Cobranco. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Yo soy Johnny Lawrence. Mira, hablemos del tema aquí. Pala tu Netflix para que... Ok, hablemos del tema. Primero, vamos a poner en orden. La relación anterior de él, si ya se acabó, va a seguir adelante y está todo por su lado. Lo que viene ahora, esta persona que está ahí, yo lo veo a él interesado en ella. Ajá. Pero lo veo a ella como un cumpi atrás en esta relación. ¿Y qué se viene a futuro de los dos? Quizás esté hablando de eso de aquí hasta fin de año, hasta fin de año. Bueno, Reinaldo, pero yo te pregunto algo. Esto no podría traer problemas internos, ya que los futbolistas siempre hablan de códigos. Y ella, al haber estado pues con Santa María, con Jordi Reina, no va a haber un poquito de incomodidad en la selección. Yo no quiero eso para mi equipo. Déjame ver aquí. Mira bien, por favor, que no se te empañen. Mira, te voy a decir una cosa. A mí que al trauco le importa un pepino eso. Si él quiere una persona, él va a luchar por ella porque él es así, ¿ya? Y lo va a hacer, y lo va a hacer. Pero yo no lo veo a ella tan metida en eso. No creo. Aquí es uno que uno quiere, el otro no quiere. No está tan interesada. Él más que ella. Es él que está interesado, pero ella no está interesada. Y ella no está interesada justamente por problemas que puede haber entre futbolistas o por problemas que hay entre futbolistas. Reinaldo, el complicado juego de las emociones. Él tiene, por ejemplo, y la edad también tiene que ver. Él tiene 28 o 29 años, tengo entendido, 28. Ella tiene 22 añitos. ¿Eso puede ser un impedimento? ¿Les puede jugar en contra, a favor? Porque él es un hombre que ha tenido familia, experimentado, tiene dos hijos. Es, digamos, un poco más complicada la situación. ¿Eso podría hacer retroceder a la niña Valeria para decir, mejor no me complico tanto la vida? No, no, Ricardo. Esto no tiene ningún... No, no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. En serio. La edad no. No es la edad aquí. Son otras cosas que está tomando en cuenta. Pero tú a ella... Y tú a ella... Y tú a ella la ves ilusionada, muy ilusionada con Trauco, o a él más ilusionado con ella. ¿Será el más ilusionado con él, él, él? ¿Él? De uno a diez yo lo veo a él un ocho. Y de uno a diez yo lo veo a ella un tres. Ya, entonces te pregunto, ¿serán, llegarán a ser enamorados o no lo ves que esto pueda pasar? Sinceramente, sinceramente... No, no van a ser enamorados. Bueno, está bien. No, no. Son las predicciones de Reinaldo Dos Santos. No van a ser enamorados. No van a ser enamorados.